Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar sobre las semillas. Hoy quiero platicar contigo sobre los distintos de variedades de semilla que puedes obtener y los cuidados que debes de tener al comprar las semillas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Por lo general, hay cuatro tipos de semilla que podemos encontrar en el mercado, ¿sí? Las semillas que yo menos recomiendo, y aquí hay muchas opiniones muy diferentes, pero yo en lo personal, yo no las utilizo, son las semillas genéticamente modificadas, ¿sí? Esas son semillas que son alteradas en un laboratorio, que los genes de la planta son manipulados en un laboratorio, ¿sí? Para hacer la planta más resistente o más dura. Desventajas de ese tipo de semillas son que, pues son híbridas, es decir, no puedes cosechar esas semillas y volverlas a utilizar, ¿verdad? Porque esas semillas tienen patente, ¿sí? Entonces, la compañía que las creó es la compañía que es dueña de ellas, y no se te permite a ti, pues, digamos, cosecharlas y volverlas a sembrar, además de que son estériles, no van a, de esas semillas de este tipo de planta, no van a volver a germinar, ¿ok? Ahí hay mucha controversia, cada quien tiene su opinión, este, yo en lo particular no las utilizo, ¿ok? Y siempre me fijo que mis semillas digan que no están genéticamente modificadas, es lo principal para mí y yo creo que también para ti, ¿no? Para tener frutos de mejor calidad, más naturales, ¿no? Este, entonces esa es la primera categoría de semillas que se encuentra en el mercado y que, pues, sí tienes que fijarte muy bien qué tipo de semilla vas a comprar y vas a traer a tu casa y vas a sembrar, ¿no? Entonces, esas son las primeras. Las segundas semillas son las semillas híbridas o F1, que por lo general se distinguen así. Las semillas híbridas son las semillas que se producen cuando dos plantas, digamos, los padres, son dos plantas diferentes que se mezclan de manera, este, natural o planeado, que alguna persona hace esta mezcla para obtener una nueva planta. Por lo general, con el fin de que sea, pues, más resistente a las plagas o que produzca un mejor fruto más sabroso o más grande, ¿no? Por lo general están creadas con ese fin. La parte, pues, mala de esto es que también las semillas van a ser híbridas, tampoco las vas a poder utilizar para volver a sembrar. O si las utilizas, va a salir una planta diferente, no va a salir una planta igual a la que tú tenías porque, pues, esa semilla trae genes de dos plantas, ¿sí? Por ejemplo, si son dos tomates de especies distintas, un tomate bola y un tomate cherry, por decir, lo mezclan y crean una nueva semilla, muchas veces, este, sale otra planta de un tomate diferente a la cual se le pone un nombre, ¿no? Y se identifica con ese nombre y es, a lo mejor, un tomate medianito, mucho más jugoso, etc., ¿no? Entonces, ese tomate, pues, sí, sí va a crecer, pero cada año vas a necesitar comprar ese tipo de semilla con ese tipo de nombre, ¿no? De esa persona que lo creó para que la puedas volver a sembrar, ¿ok? Y obtener exactamente ese tomate otra vez, ¿no? Ok. Las que siguen son las semillas orgánicas, que se catalogan como orgánicas, ¿sí? Cuando tú escuchas la palabra orgánico, se refiere a que las plantas, las semillas, toda la planta, todo su proceso, no se trató con ningún pesticida, ni con ningún herbicida, ni ningún antihongos, nada, ni fertilizantes, ¿sí? La planta creció de la manera natural y de esa planta se cosecharon esas semillas, que son las que te están vendiendo como orgánicas. Ahora, es muy importante que tú sepas que una planta genéticamente modificada también puede ser cuidada de manera orgánica. Es decir, si yo compré mis semillas genéticamente modificadas, las puedo sembrar y puedo no tratarlas con fertilizantes, ni con pesticidas, ni con nada. Y después vender las semillas como orgánicas. Y sí, efectivamente son orgánicas, pero también están modificadas genéticamente. Entonces, debe decir las dos cosas, ¿no? Por lo general, las semillas orgánicas, pues es lo que hay que buscar, ¿no? Semillas que estén limpias, sanas y que no hayan sido tratadas con ningún químico, ¿ok? Nada más, fíjate que no estén alteradas de ninguna otra manera, ¿ok? Y por último, pues las semillas de polinización abierta. Las semillas de polinización abierta, como su nombre lo dice, son semillas que se reproducen de plantas de manera natural, como se ha hecho a través de la historia, ¿no? En el planeta Tierra, que la planta crece, florea, se poliniza, saca su semilla, la avienta a la tierra y vuelve a crecer otra planta, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de obtener tus semillas. Son semillas viables, son semillas que tú puedes colectar y volver a sembrar, y recolectar, perdón, y volver a sembrar. Y que vas a obtener una buena planta igualita a la anterior, ¿sí? También en la polinización abierta, a veces hay polinización con otra planta, a lo mejor y vas a tener una planta diferente, ¿sí? Que ya va a ser un híbrido. Pero la polinización se hizo de manera natural, nadie intervino en ella, simplemente solita se mezclaron, hicieron su polinización como está destinado, que debe de ser, ¿no? En la naturaleza y florea, crea su cápsula de semillas y las tira a la tierra, ¿no? Esas son las semillas que por lo general a mí me gusta utilizar y que te recomiendo a ti también que utilices, que sean de polinización abierta, ¿ok? Muy bien, pues entonces te voy a platicar que yo vivo aquí en la frontera con Estados Unidos, en Tijuana, y entonces nosotros tenemos la ventaja de poder adquirir cosas tanto en Tijuana y en México como cruzar la frontera y adquirir cosas en Estados Unidos. Aquí en Tijuana, como no es un lugar principalmente agrícola ni nada de eso, a veces es muy bueno, no a veces, siempre es muy difícil conseguir todo lo que necesitamos para nuestro huerto, ¿no? Entonces yo me apoyo tanto de México como de Estados Unidos y procuro tener las cosas que necesito para mi huerto. En lo que se refiere a las semillas, sí puedes cruzar semillas en paquetes pequeños de Estados Unidos siempre y cuando vengan selladas, ¿no? En su sobre sellado, que vengan empaquetadas y todo como debe de ser. Entonces, pues yo lo que hago con mis semillas, ya tengo años juntando semillas y que cada año vuelvo a comprar porque no me puedo aguantar. Es que veo una planta y digo yo la quiero, yo la quiero también, ¿no? Entonces, pues hay compañías en las que yo compro semillas. Una de ellas se llama Baker Creek Heirloom Seeds, ¿no? Ellos, yo las adquiero en línea, ¿sí? Y ellos lo que tienen es aquí la palabra heirloom, ¿sí? Heirloom quiere decir que son plantas que se ha conservado puras y vienen desde años y años y años lo que se considera muchas veces una reliquia, una planta pura, que es la que va a, sigue creciendo y entonces te aseguran que la semilla es exactamente esto que te dicen que es, ¿no? En este caso es un kale ruso rojo que es el que más me gusta a mí, ¿no? Me fascina este queso. Mira, lo que dice en el sobre y que te debes de fijar muy bien, pues por lo general te explica la especie que estás comprando. Es muy importante también, en muchas ocasiones, creo que aquí no dice, en este caso no dice, pero muchas veces es importante que venga el nombre científico de la planta porque así es más fácil encontrar, saber que estás comprando exactamente la planta que tú quieres, ¿no? Porque muchas veces de una misma planta hay muchas variedades. Entonces el tener el nombre científico te ayuda muchísimo a estar segura que es exactamente la planta que tú quieres, ¿sí? Entonces aquí te explica la planta que es, ¿no? Cómo sabe, desde cuándo se cultiva. Por ejemplo, aquí te dice que es una planta de antes de 1885, ¿sí? Desde entonces esta planta anterior a 1885, que es donde se tiene registrada, ya existía esta planta y se ha conservado tal cual, ¿no? Este, y te explica el tipo de hojas que tiene, ¿no? Y los sabores. Después vienen las instrucciones de siembra, ¿no? Aquí es donde te va a decir el tipo de clima, cuándo te conviene sembrarla, ¿no? Y cuánto tiempo tarda en germinar y en crecer, ¿no? Y en que tú la puedas tener y hasta dónde llega a su altura y todo eso, ¿no? Y luego ya viene aquí la información de la compañía. Es muy importante saber de dónde estás pidiendo tus semillas y el tipo de clima de ese lugar donde las pediste. Porque, por ejemplo, estas semillas son de Missouri, en Estados Unidos. Es un clima totalmente diferente al mío, ¿verdad? Entonces, yo sé que la primavera de ellos no tiene nada que ver con mi primavera, ni con mi verano, ¿no? Ni mi otoño, ni mi invierno. Entonces, esta planta, por ejemplo, ellos dicen aquí que se debe sembrar en primavera, ¿sí? Porque las primaveras de ellos todavía son bastante frescas. Pero aquí, la primavera, hay años que es un poco fresca y hay años que es súper caliente, ¿no? Entonces, yo he notado que esta planta, en esta zona, es mejor sembrarla en invierno, ¿no? En nuestro invierno, que tal vez sea la primavera de ellos, ¿no? Entonces, esas cosas tienes que ir tomando en cuenta para que la vayas sembrando en su tiempo correcto, ¿no? Entonces, esta es una compañía de la que yo compro. Otra compañía que compro se llama René's Garden, ¿ok? Aquí, en este caso, son los nabos que compré y, porque no me podía aguantar, los vi y dije, yo quiero estos nabos, ¿no? Entonces, los compré en una promoción que había, que estaban muy económicas. Y entonces, aquí te dice el tipo de nabo que es, ¿no? Y atrás, igual, viene cuándo sembrar las semillas, en qué momento, ¿sí? Algunas notas sobre, especiales sobre su crecimiento y su siembra, ¿no? Cuándo te conviene más sembrarla o si cambia el clima y se pone muy caliente. Aquí te hacen algunas recomendaciones, ¿no? Y a partir de cuándo la puedes empezar a cosechar, ¿sí? Aquí te viene la explicación. Ok, aquí claramente dice semillas orgánicas, ¿no? Certificadas por la USDA, ¿no? Entonces, este es otra semilla que, mira, aquí a un ladito ya te dice. En los lugares donde el invierno es muy frío, se siembra de marzo a mayo. Donde los inviernos son templados, que sería nuestro caso, de agosto a mayo, ¿ok? Y necesita sol total, full sun. O sea, debe estar completamente expuesta al sol. Pero tú sabes que el sol de nosotros no es lo mismo que el sol de otros lugares. Entonces, necesitas, yo siempre hago pruebas. Pongo unas en un lugar donde les da el sol intenso porque yo sé, por ejemplo, aquí dice que se debe sembrar en agosto, pues agosto es mi mes más caliente, ¿no? Entonces, yo sé que agosto no es un buen momento para ponerlas. Tal vez yo me espere septiembre, octubre, ¿no? Para sembrarlas. Y ir viendo en qué punto se me da mejor esta planta. Por eso es la ventaja también de las cajas y las macetas, que las puedes mover para acá, la puedes mover para allá. Y ir acomodando tus plantas donde tú digas, dentro de tu patio, en los microclimas que tienes en cada esquina o en el centro o a un lado, a lo mejor hay lugares donde le gusta más, ¿no? Entonces, eso también es muy importante considerar. Y en México hay un lugar que yo compro mis semillas que es buenísimo y que lo recomiendo mucho y que me funcionan muy bien las semillas. Es en el bosque de las cañadas, bosque de niebla, las cañadas. Están en Veracruz ellos. Las semillas de ellos vienen en estas bolsitas. Y acá atrás viene, por ejemplo, mostaza morada, ¿no? Y ya aquí dice Brasi carrapa, que es un nombre científico. Y luego ya te dice, producido en las cañadas, Huatuzco, Veracruz, ¿ok? Sembrar en otoño-invierno, transplantar a una distancia de 30 centímetros y su contenido. También viene la fecha en la que fueron recolectadas las semillas. Así tú ya sabes cuánto tiempo tienen y qué tan viables pueden ser, ¿no? Las semillas, conforme van pasando los años, van perdiendo un poco su germinación, ¿no? Aquí claramente dice polinización abierta, ¿no? Que es lo mejor que puedes obtener. Y si yo dejara estas plantas ir a flor y a semilla, yo puedo recolectar la semilla y volverla a sembrar, que es lo mejor que podemos hacer para tener semillas adaptadas a nuestro clima. Si yo sembré, estas son las semillas. Así vienen adentro en una bolsita de papel de cera, ¿no? Y están aquí las semillas. Si yo siembro esta mostaza, en este caso que es mostaza morada, la dejo pasar todo su proceso, la veo que creció excelente, que es una planta sana, grande, que creció como debe de crecer, la puedo dejar irse a flor y recolectar esas semillas. Esas semillas que yo ya recolecté son adaptadas ya a mi clima, ¿sí? Entonces esas semillas son con las que yo siembro el siguiente año y es garantía casi de que esa planta va a crecer en excelentes condiciones porque la planta madre fue una planta sana, una planta buena, que se adaptó perfectamente a este clima y que la puedo volver a utilizar, ¿ok? Bueno, y las otras semillas que compré este año por primera vez, déjame ver si las encuentro, es de un lugar de Jalisco que se llama Semillas Colibri, ¿sí? A mí me gusta y prefiero, prefiero comprar las cosas en México y apoyar a los productores que se están dedicando a darnos semilla de calidad, semilla mexicana, ¿no? Que se siembre, se cosecha en México. Este, son estas. Ellos también vienen con una etiqueta, ¿sí? Y atrás ya te dice Granja Los Eucaliptos, Jalisco, México, ¿sí? Y viene contenido 50 semillas, germinación 80%, ¿no? Eso también es muy importante porque te están diciendo que de 100 semillas que puedan venir aquí, bueno, en este caso son 50, este, el 80% de las semillas van a germinar, ¿no? Entonces, así tú ya sabes que casi es garantía, ¿no? Que sí vas a obtener una planta de estas semillas, ¿no? Y el lote, el año de la cosecha, 2020, ¿sí? Aquí a un ladito claramente dice Golden Cherry, ¿no? Y con su nombre científico, que es Fisalis pubescens, ¿no? Eso es muy importante porque así tú, si quieres más información de esta planta, tú puedes poner en internet el nombre científico para que te salga exactamente la planta que buscas. Es la mejor manera de buscar y encontrar las plantas que tú quieres, ¿sí? Igual ya te explica, pues, su sabor, cómo es el tipo de la planta, ¿no? Todas las características y cómo sembrarla, ¿ok? Entonces, estas son otras. Y, pues, como te digo que las semillas es algo que me vuelve loca, que me encanta y que quiero sembrar todo y que lo que a mí me falta es espacio para sembrar todo, pues, a veces compro semillas en cualquier mercado, ¿no? Estas semillas son de Home Depot, las encontré allí, pero en realidad son del rancho Los Molinos, ¿no? Quería yo unas semillas de dahlia y, pues, allí me las encontré. ¿Por qué las compré? Bueno, pues, porque acá atrás, igual que todas, ¿no? Viene la variedad en nombre científico, la categoría de la semilla, que es semilla declarada, o sea, es exactamente semilla de este tipo de dahlia y la germinación 88%, ¿sí? La pureza 99%, eso quiere decir que no se mezcló con ninguna otra planta ni nada, que es exactamente tal cual la dahlia, ¿no? La dahlia enana y tratamiento sin tratamiento, ¿ok? Por eso las compré, ¿sí? Entonces, este, aquí ya claramente te dice semillas inertes 1%, o sea, siempre va a haber semillitas que no van a germinar, ¿no? Tener el 100% de una semilla, aquí casi casi es, porque el 1% no es nada, pues, es excelente, ¿no? También, a mí me gusta mucho la alcachofa, y también me encontré estas semillas de Happy Flower, ¿no? Y, pues, igual, me fijé que no estuviera tratada, pues, que estuviera lo más pura posible, ¿no? Que estuviera sana, y, déjame ver si la encuentro. Sí, mira, esta, por ejemplo, no trae nada de información de nada, o sea, ni si son orgánicas, si no son, si el, qué porcentaje de germinación tiene, nada, 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 ¿no? O sea, ahí están las diferencias, ¿no? Y nada más te dice, pues, en qué momento sembrarla, cuántos días tarda en germinar, cuándo la puedes cosechar, etcétera, ¿no? Es todo lo que dice. Ya la sembré esta, ya germinó una planta, voy a poner yo creo unas dos más, para tener unas tres plantas del alcachofa, ¿sí? Ok. Estas otras las acabo de comprar por primera vez, porque yo he batallado aquí con la equinacia, ¿no? Como que no le encanta este clima y batallo, pero no me quiero rendir. Entonces, he comprado equinacia de distintas marcas, inclusive de las cañadas, de otros lugares. Y todavía no, solamente una vez logré tener dos plantitas, pero no, no me ha ido bien. Entonces, me encontré estas otras y otra vez las compré, porque no me quiero rendir. Entonces, aquí ellos sí, por ejemplo, ellos sí tienen la variedad, el nombre científico, la categoría semilla declarada con una germinación del 90%, ¿sí? Y la pureza, 99%, tratamiento sin tratamiento, ¿sí? Tú vas a ver que hay semillas que a veces dicen tratamiento, tiram, ¿no? O otras cosas. Esos tratamientos son como para que no les salga hongo, como para que duren más, como para que no tengan alguna plaga, etcétera. Yo te recomendaría que mejor buscaras que diga sin tratamiento, ¿sí? Que sean puras, que sean limpias, ¿no? No es que esté malo lo otro, pero mira, yo compré unos betabeles que estaban tratados con tiram, ¿sí? Los sembré y sembré como seis semillas, solamente salió una y no crece, ¿no? Casi no crece. Está ahí, nada. Todo lo demás se ha crecido, menos eso. Entonces, ahí es donde están las pequeñas diferencias de los cuidados que debes de tener de la semilla que compras, ¿no? Ok, pues esta es la echinacea. Déjame ver qué más tengo. Mira, pues estas son las que te digo del betabel. Es la misma marca, esa HIT, o H-I-T. Y aquí sí dice, tratamiento con tiram, ¿no? Tratamiento tiram, el origen de Estados Unidos. Estas semillas yo las sembré, sembré varias y nada más germinó una. Y te digo, no crece, no crece para nada. Entonces, mejor me compré otras de otra marca, ¿no? Este, para sembrarlas. Bueno, pues, ¿cómo me organizo yo con mis semillas? Y para planear tu huerto. Pues lo primero que debes de pensar es, ¿qué es lo que quieres? Si quieres plantas de fruto, como tomate, berenjena, no sé, pepino, por decir. Pues tú ya sabes que son plantas que te van a requerir una caja por planta, ¿no? Si quieres una buena planta, una planta grande, ¿no? Entonces, tú puedes decir, ok, voy a comprar tomate y pepino, ¿no? Entonces, ahí por lo pronto tú ya sabes que necesitas dos cajas. Una para el tomate, una para el pepino, ¿no? Entonces ya, para tu huerto, ya sabes que dos cajas necesitas, ¿no? Ahí mismo, en esas cajas de una de tomate y una de pepino, tú le podrías poner, por ejemplo, a lo mejor unas lechuguitas, unos rabanitos, ¿no? Un frijolito, como te comentaba en el video anterior. Por ejemplo, este año estoy decidida a sembrar tomate bola y tomate roma, ¿no? El tomate roma, la planta es muy, muy, este, ¿cómo se dice? Produce mucho, ¿no? Es una planta muy, muy bondadosa que da mucho tomate del tomate roma. Y el tomate bola que escogí en esta ocasión, voy a sembrar este, tomate roma, que se llama San Marzano, ¿no? Este es el que voy a sembrar en esta ocasión. Y déjame ver si encuentro mi tomate. Mira, soy un desastre con mis semillas. Las tengo por todos lados. Mi organización de semillas, lo único que, en lo que sí me enfoco es que tengo una caja, ¿sí? Con semillas para otoño-invierno y una caja para primavera-verano. Y de allí, párale de contar ya lo demás, antes las dividía que por semillas de fruto y semillas de hoja y semillas de plantas aromáticas. No, 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 no. O sea, yo llego y abro la caja y busco lo que necesito y olvídate ya de esas separaciones. Lo único que yo sí hago es separar invierno, separar primavera, ¿no? Ya, por lo menos, ya sé qué caja tengo que sacar, ¿no? Este, el tomate que quiero sembrar también es un tomate de los que se llaman heirlooms, ¿no? Grande, de esos que son verde, rojo con verde, un tomate muy grande. No encuentro la semilla y se me olvidó su nombre. Bueno, si lo encuentro aquí, aquí está. Es este tomate, que se llama black cream y es un tomate heirloom o reliquia o tradicional, ¿no? Entonces, lo voy a probar este año. Vamos a ver qué tal nos va y si nos va muy bien, pues voy a guardar semilla de este tomate, ¿ok? También. Entonces, por lo pronto, voy a sembrar tomate, quiero sembrar pimiento, quiero sembrar, este, cebollas, quiero sembrar mil cosas, ¿no? Betabel, la compré otra de betabel porque te digo que el otro no me sirvió. Ahorita yo ya sembré porque ahorita el clima está perfecto para eso. Ojalá que me alcance a que la planta pueda crecer lo suficiente. Ya sembré colecitas de bruselas, ¿sí? Y ya sembré repollo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Nunca los he sembrado. Estas plantas lo que tienen y lo que pasa mucho aquí es que todo lo que son los elqueo, los coles de bruselas, repollo, este, este tipo de planta que son como de invierno, les encantan a los pulgones, ¿no? Se infestan de pulgones. Entonces, pues, me estoy arriesgando a sembrarlas, pero como te digo, no me gusta rendirme. Yo siempre hago pruebas, siempre hago pruebas porque nunca sabes. A veces la gente me dice, no, es que eso no se va a dar aquí y ándale que sí se da, ¿no? Y hay otras que dicen, uy, sí, esa se va a dar aquí facilísimo y no me sale, ¿no? Entonces, nunca te rindas, siempre intenta sembrar lo que tú quieres, ponlo en distintos lugares y vas a ver, vas a ver si lo logras o no. Bueno, entonces, pues, eso es lo que te quería yo platicar un poquito de las semillas. Las semillas es muy importante que las guardes en un lugar oscuro y frío, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época de calor, no las guardes donde se pongan calientes, ¿no? Porque eso disminuye mucho su viabilidad, ¿sí? Entonces, las semillas no la debes meter al refrigerador ni nada, pero sí guárdalas en un lugar, por ejemplo, en un clóset o en un cajón, que esté fresco y oscuro, ¿no? Mientras no las estás usando, ¿ok? Entonces, recuerda que para planear el huerto lo que necesitas es decidirte qué plantas de fruto vas a querer y entonces por cada planta de fruto necesitas una caja o una maceta especial nomás para ella, ¿sí? Y qué plantas pequeñas vas a sembrar que puedes poner varias en una caja y también yo te recomiendo que tengas flores, flores que atraigan abejitas, ¿no? Y polinizadores, catarinas, etcétera, inclusive avispas, ¿no? O sea, que lleguen a tu huerto para que polinizen tu huerto, ¿no? O sea, eso es indispensable. Y también para que alejen las plagas, ¿sí? La caléndula, por ejemplo, el marigold o que es el cempasúchil, son muy buenos para alejar plagas. Entonces, también puedes sembrar una cebollita o algo en cada una de tus cajas, también para alejar plagas. Todas las hierbas aromáticas. Ok. Bueno, es que aquí en la ciudad todos los ruidos, ¿no? Que las motos, que los carros, que el avión. He tenido que cortar mucho el video, pero bueno. Bueno, entonces, las plantas aromáticas como albahaca, tomillo, romero, orégano, ¿sí? Ajo. Todas estas plantas también te van a ayudar a repeler las plagas de tu huerto. Porque una vez que tú tienes un huerto y no hay manera de evitarlo, las plantas van a llegar, perdón, las plagas van a llegar sí o sí. O sea, van a llegar, ¿no? Pero si tú estás preparado, pues no van a afectar tanto tu huerto. Y si tu planta está sana y bien nutrida, también va a aguantar muy bien, ¿no? La resistencia a estas plagas. Entonces, este, poco a poco vamos a ir viendo qué te conviene tener. Pero ahorita, por lo pronto, sí te recomiendo. Puedes conseguir plantas aromáticas y también caléndula, este, zempasúchil de distintos tipos. La planta de zempasúchil tiene muchas variantes, ¿no? Que puedes utilizar para acompañar tus huertos y que te ayuden a repeler las plantas, ¿sí? Y también a traer polinizadores, ¿ok? Muy bien, entonces te voy a mostrar algo. Pero, mira, así es como me llegó el pedido de las cañadas de Veracruz, ¿no? Nada más porque quiero que lo veas. Lamentablemente los tuve que abrir porque venían medio rotos, entonces tenía que revisar que estuviera todo. Pero, mira, estas son varas de sauco. Yo pedí varitas de un árbol de sauco porque tengo muchas ganas de tener sauco, ¿no? Es un árbol muy beneficioso, muy bonito y aparte es muy bueno para la salud también. Se utiliza para muchas cosas. El sauco que ellos manejan es la zambucus mexicana. Y este es... ¡Uy! Ya lo tengo que sembrar. Vienen húmedas, ¿sí? Y aquí están las varitas. Vienen 10, que es lo mínimo que te venden. Y hay que colocarlas simplemente 10 centímetros de profundidad con dos yemas sumergidas, ¿sí? Entonces esto es algo que tengo que hacer hoy, inmediatamente ya. Y aquí están las semillas, ¿sí? Como te comenté, vienen en su bolsita de papel y en su bolsita de papel encerado con su letrero, ¿sí? Este... contenido, 3 gramos, etc. Aquí yo pedí varios tipos de girasol porque hay un pedazo donde en mi casa hay un espacio que era, como hace cuenta, lote baldío, ¿no? Y ahí yo lo estoy utilizando, tratando de restablecer la tierra. Está muy feo ahí, lleno de grava, feo, ¿no? Nunca se hizo nada ahí y es un lote baldío vilmente. Entonces ahí he estado, tengo años ahí trabajando poquito a poquito la tierra y hay una esquina donde quiero sembrar girasoles de varios tipos. Entonces pedí varias semillas de girasol, ¿no? Que manejan ellos casi de todos. Girasol tarahumara, girasol mamut, girasol titán, girasol de ornato, ¿sí? También pedí arúgula porque aunque es silvestre en mi casa no sale. Sale de todo menos arúgula. Y me gusta la arúgula y quiero, quiero tener unas. Pedí la cebolla welch y también el mastuerzo rojo porque ya me estoy quedando sin semillas de mastuerzo. El mastuerzo me gusta mucho que es la capuchina, ¿no? Y este, y también lo, y aquí ya me dice 20, 21, ¿no? Las acaban de recolectar, por eso está escrito nada más con pluma, ¿no? Y lechuga orejona que no tenía, ¿sí? Entonces, estas son las semillas y cómo me llegaron de las cañadas, ¿sí? De René's Garden que pedí, pues llegan así simplemente en un paquete, ¿no? Las semillas que son las que te estuve mostrando y vienen con su factura y todo, ¿no? René's Garden y también Baker Creek y también las cañadas y colibrí lo puedes hacer el pedido en línea. Simplemente, este, en el otro lado la compras directamente a través de PayPal o a través de tu tarjeta de crédito. Y la cosa es que no cruzan, necesitan llegar ahí mismo a Estados Unidos. Una vez yo lo pedí a México, se tardó como dos meses en llegar. Entonces, en mi caso en particular, este, tengo dos familiares que viven allá que me apoyan y reciben mis paquetes, ¿no? Y, este, de semillas colibrí, que ya te mostré el paquetito, también hice un pedido con ellos de perlita. Me llegó así la caja, ¿sí? Y adentro venía la perlita que pedí yo para hacer la tierra un poco más porosa y que crezcan mejor las plantas. Me hacía falta la perlita y ya te mostraré después cómo la uso. También pedí dos kilos de tierra de diatomeas que me va a servir también para proteger mis plantas durante el año. Vas a ir viendo en qué momentos la utilizo. Ya no tenía, por eso pedí. Y también pedí una bolsa, que creo que fue muy poquito, debí pedir más, pero de fibra de coco, ¿sí? Mi tierra, como te he comentado, está muy apelmazada. No la de las cajas, sino la tierra de mi casa está compactada. Entonces, hay espacios en el jardín que he ido trabajando y que he ido mejorando la tierra. Y le quiero poner un poco de fibra de coco para que tenga mejor porosidad, ¿no? Mira. Entonces, pues lo vamos a utilizar. Me gusta mucho apoyar las empresas mexicanas que se están dedicando a mejorar nuestros cultivos, a conservar las plantas de la mejor manera y que hacen un trabajo muy bueno, ¿no? Que compitan con cualquiera, ¿no? Entonces, si tú conoces algún otro lugar donde puedes conseguir semillas buenas y protegidas y que no estén tratadas con nada y que siga nuestra manera de pensar, de tener nuestras semillas de la mejor manera, pues compártelo en nuestros comentarios ahí abajo para que todos podamos aprovechar ese tipo de lugares, ¿no? Y que ellos también, pues, puedan crecer y ofrecer más productos, ¿no? Bueno, pues, entonces, eso es todo. En los próximos días te voy a mostrar cómo empiezo yo ya a sembrar porque ya necesitamos empezar ya, ¿sí? Este, para empezar a sembrar en los almácigos o semilleros nuestras semillitas para que empiecen a germinar y poder sembrarlas ya casi, casi hoy es 30 de enero. Así que ya prácticamente tenemos el tiempo encima, ¿no? Bueno, pues, entonces, si te gustó el video y si quieres compartirlo con tus conocidos y amigos, pues te invito a que le des like, a que te suscribas y a que nos compartas tus comentarios aquí abajo para todos aprender de todos, ¿sí? Bueno, pues, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!